Las trabajadoras de la limpieza han hecho mucho por nosotras a lo largo de la pandemia y por lo tanto merecen un contrato público que les ponga en valor, que les dé justicia, como ellas merecen. Y ya no solo por la pandemia, sino que llevan años viendo estos recortes. Mire, antes del desembarco del Partido Popular, en la gestión de la sanidad aragonesa, eran 1.038 y ahora son 817, haciendo siempre más con menos. Y con todo ello, desde hace un año, siendo imprescindibles contra la COVID. Antes también, pero ahora, como decíamos, más que nunca merecirían un contrato valiente. Hay dos servicios que son fundamentales a día de hoy y que las y los trabajadores lo están pidiendo. Por una parte, el servicio de limpieza, del cual hablamos hoy, y el del transporte sanitario en Aragón, que tantas otras veces lo hemos estado hablando. Esos dos servicios son esenciales también para el sistema público. Si se internalizara, hemos visto que hay ejemplos, como el de Baleares, que son ejemplares y que podrían traer bien para el servicio público aragonés. Gracias.